La asociación de artesanos y llorpeños se inició hace como 6 años más o menos. Actualmente somos 24, pero han pasado más de 200 personas por el grupo de nosotros. Nuestras herramientas son tan sencillas, tan sencillas que usamos pajillas, usamos herramientas hechizas, por aquí están los nuestros, compañeros nuestros también. Usamos residuos de juguetes, materiales mucho desechables. El grupo nace para rescatar mucho de la cultura precolombina. Actualmente también en los museos hay muchas piezas de esta zona. Nosotros queremos rescatar esa cultura, esas costumbres indígenas de nuestros antepasados. La arcilla ayuda a desarrollar muchas destrezas en las personas. También la arcilla es como una medicina para las personas enfermas. Te ayuda a desarrollarse, a crear, a sentirse mejor. Nosotros como grupo participamos en muchas ferias que nos invitan aquí de la localidad. Pero ahora con la llegada del Festival de las Artes, para nosotros es como una ventaja grande que se abre para mostrarles a todo el país. ¡Otra vez! Es el Festival, el Festival, el Festival de las Artes. Gracias.